El ministro de defensa informó que el 95% de los incendios ya han sido controlados, sin embargo desde la gobernación dan a conocer de que aún continúan varios incendios activos. El ministro de defensa señala que no se pudo compatibilizar con la gobernación departamental de Santa Cruz para combatir los incendios. Nosotros hemos notado que sobre todo ellos tienen una estrategia muy diferente a la nuestra y lastimosamente no se ha podido compatibilizar con ellos el trabajo. Es la información que tenemos. Asimismo el ministro señaló que casi el 95% de los mil focos de calor que se registraron desde el mes de julio ya se encuentran inactivos. La información que tenemos es que el trabajo, por eso decía, en ciertos sectores sí se ha encargado parte de algunos chubascos que se han dado en algunos sectores, pero en la gran mayoría es la acción, es la acción de nuestras fuerzas armadas, de nuestros grupos organizados a la cabeza del viceministerio de defensa civil. Desde la gobernación señalan que el gobierno nacional no coordinó con la sala de situación de primera respuesta de coordinación de emergencia departamental de Santa Cruz. No ha coordinado con la sala de situación de la comisión de primera respuesta del centro de operaciones de emergencia departamental, pero tenemos entendido que los lugares donde ellos se han desplazado están haciendo un trabajo coordinado con la organización que hay en los municipios. Sin embargo, desde la gobernación señalan que hay 14 incendios activos forestales y que no dan tregua en 7 municipios. En San Ignacio hay 2 incendios, Roborés 2, San Matías 2, San José 4, Pailón 1, Charagua 1, y el incendio más grande se encuentra en un área protegida en el ANMI o Tuquis, y otro más en Puerto Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias!